¡Bienvenidos a la prosperidad! Ahora sí echaron la casa por la ventana, gracias. ¡Salud, muchachos! A la de tres dicen whisky. ¡Una, dos! Yo lo que te digo es que quien conozca mis anteriores películas más o menos sabe qué esperar, pero también creo que se va a sorprender. Que Viva México es mi película más ambiciosa en muchos sentidos. Es una superproducción, probablemente la película más cara que se haya hecho en muchos años en México. Es una película que cuenta con un reparto excepcional que creo que en estos momentos es casi histórico que haya podido reunir a todos estos actores que la estelarizan y encabezan, arropados también por un cuerpo de compañeros actores que creo que dan un trabajo excepcional. Pero en relación a lo que me preguntas, es una película también muy ambiciosa en lo temático. Es una película que yo quería hablar de la mexicanidad. Es una película que yo quería hablar de nosotros mismos, de este momento que estamos viviendo. Es una película que habla sobre la polarización y que habla sobre la intolerancia, que creo que se están volviendo dos temas urgentes para poderlo reflexionar. Pero como en las otras películas, no es un tratado político ni sociológico. Es una historia en tono de comedia negra, muy divertida, muy amena, con un muy buen ritmo, que creo que te ofrece un espejo, un espejo muy cruel, pero un espejo donde creo que nos vamos a identificar todos. Y si no te identificas porque eres muy indulgente contigo mismo, seguro vas a identificar a alguien cercano a ti, un amigo o un miembro de la familia. Porque la idea fue, a través de esta familia, sí contar en una especie de metáfora y todo lo que somos los mexicanos, pero también todo lo que nos está pasando en estos tiempos. Entonces, es un reto enorme, pero creo que estamos muy contentos de haberlo conseguido. Aunque la casa, la mina y las tierras estén a mi nombre, todo va a quedar igual para ustedes. Mamacita. ¡Idiatrata! ¡Esto es un chiquero! ¡Además de que huele a pobres! Porque, al final de cuentas, Que Viva México hace referencia, primero que nada, a los valores culturales de nuestro país. Y así como tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestras tradiciones, de nuestras raíces, también hay un dejo de ironía. Entonces, tanto la familia es algo maravilloso, porque hay un cobijo y hay una seguridad, pero, por otro lado, también existe todo lo que se plantea en la película, ¿no? Un microcosmos donde esta herencia cataliza absolutamente todos los vicios de estos personajes y se convierte, como diría Jaime San Paolo, de la familia y el sol, entre más lejos mejor. Y citando a un personaje, al maestro Sefami. Y esta película no es la excepción. Plantea los vicios más oscuros, pero también plantea unas virtudes bastante interesantes, no solamente de nosotros como cultura, sino de los diferentes sectores y de diferentes sectores de la sociedad mexicana representados en este microcosmos, que es La Bendita Familia. Ahorita lo que tenemos que hacer es esconder el tesoro de los sopilotos de mis parientes. Cojan palos, chicos, y vamos a ayudar a la pancha a todos. ¡Órale! Afortunadamente, en este país todavía no hay nada que no se pueda solucionar Teniendo Mucho Dinero. Mira, yo creo que yo me identifico con todos los personajes. Yo creo que soy una persona llena de defectos y cada uno de estos personajes representa algo algo negativo y divertido de nuestros reflejos, de nuestra personalidad, de nuestra idiosincrasia como mexicanos. Creo que todos, a final de cuentas, en situaciones determinadas, somos capaces de hacer cosas que no nos imaginamos. Y yo también reconozco que a veces puedo ser envidioso, egoísta, avago, irascible, violento. Pero creo que eso es divertido. Y yo creo que los mexicanos tenemos muchas cosas fantásticas como lo es nuestra cultura. Pero también tenemos ciertos rasgos que nos acompañan, que de alguna manera, por el tono de la película, como bien lo dijiste, al ser una sátira, al tener este tono exagerado y casi caricaturesco, fásico, alrededor de nuestro retrato que quería yo ofrecer, pues bueno, están más exaltados los defectos que las virtudes. Pero yo me identifico con todos porque creo que a final de cuentas todos tenemos un poco algo de todos ellos. El caso del personaje de Alfonso creo que sería el que más cercano es porque es el que nos representa a la clase media. Yo no me identifico con el potentado de la mafia del poder ni con los más miserables que viven perdidos en un pueblo en medio del desierto. Pero creo que como rasgos de personalidad y de idiosincrasia, con todos.